Vamos a dar comienzo a este primer panel, a esta primera mesa de debate, cuya temática además entiendo que es de sumo interés en todo lo referente al conjunto de los bienes patrimoniales, cualquiera que sea su origen, su naturaleza, y a la que yo creo que más pronto que tarde debemos conocer y debemos aplicar para no quedarnos atrás. El tema que nos atañe esta mañana en esta primera mesa, como digo, en este primer panel son las nuevas tecnologías e indicadores en la gestión del patrimonio mundial y además en cualquiera de sus muchas aplicaciones, tanto aplicaciones conocidas como las que seguro están por venir, que tendremos que ponernos al corriente, tenemos que hacer los deberes y aplicarnos a ellas porque esto va más deprisa. Las nuevas tecnologías avanzan muy deprisa, sobre todo en el tema del tratamiento de la documentación, inventario, censos, monitorizaciones, a través de cualquier tipo de indicadores, pero también en el tema, como ahora bien nos contará Joao, en el tema de los sistemas de información geográfica, los sistemas BIN, los TICs que se han comentado antes, etc. Hay un montón de herramientas de las cuales prácticamente son ya las que conocemos herramientas de práctica habitual en nuestro trabajo diario. Este panel temático plantea diversos ejemplos de buenas prácticas en estos nuevos medios, en las diferentes tareas de gestión del patrimonio cultural. Tenemos aquí con nosotros, en primer lugar, a Joao Sousa Rego, por parte de Paisajes Culturales de Sintra, arquitecto de formación especializado como urbanista y responsable de proyectos en el área de rehabilitación y regeneración urbana y actualmente es el director técnico del Departamento del Patrimonio Construido de Parques de Sintra. Dentro de las muchas actuaciones y proyectos desarrollados en este campo, destaca su coordinación en el proyecto intermunicipal Eje Verde y Azul, que integra tres municipios, de Sintra, Oéreas y Amadora, y anteriormente fue adjunto del Ministerio de Medio Ambiente en las áreas de ordenación de territorio y vivienda. Ha sido responsable de diversos programas y estudios urbanos para la reconversión de centros históricos de la ciudad de Lisboa. Y también, además de toda esta extensa trayectoria en proyectos de rehabilitación y regeneración urbana, como digo, fue presidente durante seis años, en el periodo 2007-2014, de una asociación privada de carácter nacional, en la que estaba integrada en 72 países, de solidaridad social que promueve la educación de jóvenes para la paz a través de la interculturalidad. Sin más, ahora sí. Muchas gracias. Muchas gracias. La palabra. Gracias. Bueno, gracias. A presentación está feita. En el Parque Sintra Montalúa gerimos la paisaje cultural de Sintra, en el Concejo de Sintra, que es en costa norte de la Serra de Sintra. Como pueden ver, está ahí delimitada la paisaje cultural y su zona tampón toda, integrando parte del Concejo de Sintra y en costa norte. En esta presentación, y teniendo en cuenta que pasamos aquí por una tempestad que fue el COVID y tuvimos una gran reducción de número de visitantes, nos dio la oportunidad de pensar, o obligó-nos a repensar y a trabajar sobre las nuestras fragilidades, como es como podemos abrazar nuevas soluciones y nuevas ideas para corregir fragilidades y encarar la problemática del enceramiento de los espacos, fruto de la COVID. Nosotros ya teníamos identificado algunas cuestiones y que estábamos a trabajar sobre ellas, y que estábamos en cuenta, en la gestión de la paisaje cultural, la concentración del número de visitantes en el Palacio Nacional de la Pena, y el hecho de que colocaba en causa la calidad de la visita, y también tenía sido y fue un esfuerzo que continuamos a trabajar en el que es la creación de captación de nuevos públicos nacionais con el aumento de la transmisión de conocimiento. Esto es, el desafío que el COVID impuso, nos dio a intentar acelerar la resolución de las fragilidades que teníamos y testar nuevas soluciones que, en este momento, se dan en testo y que vamos a presentar también. Durante este ámbito, fueron desarrolladas varias plataformas con objetivos diferentes. Dentro de la paisaje cultural, tenemos espaos que tenían una presión turística y que, por tanto, era expectable que volten a tener ahora este año, que precisaban de ser resolvidos, pero también teníamos, dentro de la paisaje, espaos culturales y naturales con falta de visitación y con falta de transmisión de conocimiento y que pudéssemos ofrecer a las poblaciones residentes y a los visitantes nuevos espaos y nuevas áreas para conocer. Y entonces, estas son las que fuimos desarrollando. Yo voy a hablar de algunas de ellas que son contradictorias, unas para captar visitación, otras para espraiar a visitación en zonas no conocidas, que fue un bocadinho aquello que estamos a tener a trabajar y estamos a testar. Nesta parte del Palácio Nacional da Pena, tenemos un parque de cerca de 100 hectáres, con el Palácio Nacional, y ese parque, ese palácio, tiene y tiene una fuerte presión turística. Y en ese ámbito ya tenían sido feitos algunos estudos de capacidad de carga, de identificación de lo que sería un turismo, número de visitantes por hora, que considerassemos aceptable y confortable de visitación, y que aumentase también la experiencia de visita. Y el Parque Sintra introduzió, en este momento, limitaciones a visitación por hora. Por lo que introduzimos las llamadas de slots. Nosotros sabíamos, y durante estos estudos intentamos traducir de forma empírica para científica, la duración de los tiempos de visitas, la monitoreación y distribución de los visitantes en acceso al Parque, al Palácio, y eso nos traducía a una visión de que la visitación estaba toda concentrada de mañana, en determinados picos horarios, y que la intención de visitar el Palácio era muy superior a las restantes áreas adjecentes dentro del Parque, y, por lo que era necesario hacer un trabajo de intentar crear soluciones para ofrecer y disponibilizar a nuestros visitantes nuevas formas de visitar el Parque. Y entonces creamos una plataforma de gestión de bilhetica, fue innovadora en el Parque Sintra, y esta gestión de bilhetica actualmente ya está en funcionamiento en testes, estamos a avaliar, todos nuestros visitantes cuando compran, ya compran para una determinada hora del día, este slide es apenas indicativo, esto es una maqueta, nuestras horas con mayor presión son las de mañana, y esto también, este conocimiento y esta gestión de la compra, vino a permitir también nosotros conseguirmos limitar y anticipar y dar a conocer a los visitantes, en el acto de la compra del bilhete, nuevas soluciones de visitas dentro del Parque. Estamos a hablar de un Parque muy grande, como te he dicho, y, por lo que tenemos siempre otros puntos culturales y naturales de gran interés histórico que queremos dar a conocer y transmitir el conocimiento. Esta solución está en testes, estamos en este momento, a Páscoa fue el primer testo de implementación de esta nueva plataforma, estamos a intentar aumentar la venda de bilhetes a priori de la llegada, tenemos conseguido atingir mejorías de venda de bilhete prévio, no entanto, tenemos que trabajar más en el sentido de aumentar esta anticipación de la compra del bilhete, para permitir también espraiar al día el número de visitaciones. Neste momento, lo que está más en causa es la desconcentración del número de visitantes en un periodo de mañana para todo el periodo del día. Sabemos que esto es una dificultad, crece que existen los circuitos turísticos regionales en la región de Lisboa, acaban por estar fixos y Sintra es visitado, essencialmente, durante la mañana, pero acá estamos nosotros para trabajar con todas las entidades y limitar la visitación a cuando la ultrapasa el número máximo de visitantes. Como dije, está en testes y, por lo tanto, estamos a trabajar sobre él y estamos a crear otras soluciones. Esta plataforma de venda de bilhetes también nos ayuda a ser más flexibles en la creación, de nuevos bilhetes, de nuevas ofertas turísticas de calidad, con valor acrescentado, con visitas integradas, con otro tipo de visitas associadas entre espacios, y, por tanto, aumentar esa oferta de otro tipo de soluciones, pero ahora soluciones ya combinadas, para dar la oportunidad a nuestros visitantes de desviar del horario de pico del Palacio Nacional de Pena y dar una visita de conforto. Esa es nuestra esperanza y estamos en este camino. Por tanto, este es el Parque de la Pena, y en el Parque de la Pena, que fueron restaurados, con capacidad de visitación y que tienen mayor capacidad de recepción de nuestros visitantes y que nos gustábamos de ampliar. Esta visitación también tiene todo el interés porque la visitación de un parque integrado en el Palacio de la Pena, en vez de apenas la visita al Palacio, tiene un valor acrescentado y un conocimiento del espacio muy superior a aquella visita apenas del Palacio. Neste ámbito, y estas fueron desarrolladas algunas apps y algunos proyectos, esta app que fue desarrollada, que es el PenaQuest, viene promover la visitación al Parque a través de un juego, un juego que, a través de pistas, da a conocer puntos, y de esos puntos hay preguntas y a través de la solución, puede conocer mejor el patrimonio del parque en este momento y ayuda a conocer el parque. Este PenaQuest tiene una buena aceptación. Nos aproveitamos y, en el Palacio de la Pena, a medio camino del Palacio existe el Picadero, nosotros creamos allí una exposición temporaria sobre el plan de gestión de la paisaje cultural de Sintra, que fue elaborado el año anterior, y integramos este PenaQuest con un cuestionario y que apoya el desarrollo y el aumento del conocimiento de la paisaje cultural de Sintra y el objetivo es conseguir conocer y después, a seguir, aparecen los puntos más importantes de la propia paisaje cultural. Y nos vamos pediendo feedback de todo este tipo de utilización de este PenaQuest y estamos a recibir una serie de feedback y vamos adaptando para aumentar a su presencia en el parque y crear más capacidad de visitar el parque. Esto ha sido, en realidad, un elemento relativamente simple, que no necesito de download para utilizar el app, puede ser utilizado directo, es muy simple de utilización y ha aumentado, aunque marginalmente, pero es lo que estamos a trabajar para el desarrollo, ha aumentado la visitación en el parque y hemos tenido algunos resultados en el ámbito de esta misma visitación. En esta otra plataforma que creamos, ahora vamos hablar del Palácio Nacional de Sintra. En este Palácio Nacional, la visitación no es tan fuerte como podría ser, en la Vila de Sintra tenemos una visitación un poco menor y, por tanto, aquí, en el ámbito de aumento de la capacidad de visitación y de dar a conocer el Palácio antes de la decisión de visitación, fue elaborada una visita virtual al Palácio Nacional de Sintra. Esta visita entra-se dentro del Palácio, los puntos amarillos son la explicación cultural de diferentes áreas y diferentes puntos del Palácio. Conseguimos hacer toda la visita en casa antes de tomar la decisión, dar a conocer la investigación histórica que hemos hecho, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, la identificación del lustre y la historia del lustre, pero por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, la visita virtual Tenemos esta posibilidad en prácticamente todos los elementos y esta visita guiada tiene la posibilidad de ser también de forma oral para ser audível y también tiene lenguaje gestual. Y, por tanto, esta primera plataforma que permite la anticipación de la visita y el aumento de la curiosidad sobre el Palacio Nacional de Sintra, fue realizada, está disponible y vamos a extender también los otros monumentos geridos por el Parque Sintra. En el ámbito de la estrategia de salvaguarda, también estamos a trabajar con la creación de algunos indicadores de manutención. El objetivo fue crear un plan de gestión y de manutención de los monumentos afectos a los parques de Sintra. Por tanto, lo que quisimos hacer fue evaluar el estado de conservación de cada monumento, crear una metodología de manutención, quer en el ámbito de la conservación y restauración, quer en el ámbito de los equipamientos, que pueda también ser medida para nos avaliar a nosotros mismos si estamos a conseguir mejorar el estado de conservación global o no, y que pueda ser antecipada por los decisores, tanto a nivel de costos como en investimientos futuros a medio plazo. Estos planes fueron hechos para todos los monumentos nacionales, geridos por el Parque Sintra, y incorporan una metodología de manutención y conservación y restauración, una metodología de intervención para cada uno de ellos, y también incorporan la metodología de intervención preventiva. Esto para nosotros fue muy importante porque ayudó a sistematizar toda la información relevante de manutención y conservación del propio monumento, que acababa por estar dispersas por las diversas intervenciones y ayudó-nos a crear soluciones de manutención preventiva compatibilizadas entre sí. El hecho de habernos creado estos planes también aumentó nuestro conocimiento científico sobre los propios monumentos, fueron todos sistematizados, caracterizados y creadas fichas para cada una de las áreas, en cada monumento fueron divididos por áreas y fueron creadas fichas en cada una de las áreas, con la caracterización del estado de conservación global por especialidad. Esta caracterización de ficha por edificio permite el conocimiento anticipado antes de la anomalía o antes del problema existente y la definición también antes del problema de las metodologías a intervirtir. Y permitió también la sistematización de todas las metodologías programadas, en conservación y restauro y en equipamientos, y, por tanto, una anticipación anual sobre que tipo de intervención es que vamos ejecutar. Nosotros aquí, tanto tenemos la área de conservación y restauro como también la área de equipamientos, la construcción civil que después se junta y se reúne en un edificio, teniendo en cuenta que tenemos auditórios y este tipo de equipamientos que necesitan de una mantención continua. Esto está asociado a una metodología de vistoria anual, que es una equipa transversal que verifica el monumento anualmente, y son levantadas una serie de anomalías. Esta serie de anomalías es identificada quer por riesgo de prioridad, quer por especialidad, y después es a partir de aquí que vamos presentar la propuesta de orzamiento y nuestras propuestas de intervención futuras. Es también a través de esta metodología de levantamiento de anomalías y levantamiento de estado de conservación, por especialidad y por grau de gravidad, que vamos también avaliar el estado de conservación patrimonial y, por tanto, nos vamos avaliar a nosotros mismos si estamos a mejorar o a intervir sin consecuencias en la mejoría del estado de conservación. Y aquí también es nuestra metodología de las acciones corretivas, que trabajamos las acciones corretivas para ver que tipo de acción es que estamos a tener, lo que nos es reportado, lo que identificamos ya como una anomalía que tiene que ser corregida urgente, y que también podemos, al avaliar este grado de información, tener una capacidad de intentar anticipar anomalías futuras. Esta es la parte que todavía estamos a trabajar, estamos con el plan a correr, las equipas ya están a trabajar sobre él, y ahora, en el final de este año, vamos empezar a avaliar nuestras intervenciones. Y lo que esto da de indicadores de estado de evolución y de estado de conservación? conseguimos un control del cronograma temporal conseguimos el control del cronograma financiero y eso fue un desafío cuando en la época del COVID a ver exactamente cuáles eran los costos que teníamos por cada momento lo que tenemos que garantir y ejecutar siempre que no podemos dejar caer y la anticipación de estos costos y la capacidad de evolucionar la evolución del estado de conservación permitiendo crear red flight en las intervenciones que son determinantes para la mejoría del estado de conservación que muchas veces son intervenciones que no son visibles o que no son ni siquiera son visibles al público y por tanto ayuda a defendernos y a presentar propuestas de intervenciones aquí para cada monumento esto es el ejemplo del monumento del Palacio Nacional de Sintra una ficha resumen del estado de conservación anual esto ya fue hecho para el año pasado con las principales intervenciones y aciones de manutención preventiva y correctiva y aquellas que se perspectivan no próximo año con un pequeño resumen del monumento y con una avaliación global que aún bastante alta del estado de conservación patrimonial del monumento y con esto termino gracias por la presentación Gracias.